Y nuestro texto de consuelo para nosotros, en medio de nuestros padecimientos y sufrimientos, tiene un Jesús que comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y la mejor traducción de este no se turbe es como un imperativo, es decir, que es una palabra que tiene poder performativo. Es decir, que cuando Jesús consuela, Él hace lo que dice, lo hace en verdad, no es un mero deseo. Jesús no está diciendo, ojalá que su corazón esté bien en este tiempo, no. Él está diciendo, no se turbe. Y esto es muy diferente muchas veces en nuestra cultura latina. Él dice, sí, sí o no, no. Así lo dice y así será. Él da y entrega el mismo consuelo que pide mediante su palabra. Así cuando dice Jesús, tengan fe, no, no, están invitando a creer. Él nos está dando la fe para que creamos al mismo tiempo. La casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchos aposentos o moradas. Dice la versión reina de la 60. El pueblo peregrino de Dios, su rebaño de ovejas, dejará de andar, dejará de andar caminando por el mundo cuando llegue a su casa. Oikía es la palabra griega para casa, pero también puede ser traducido como familia, o referirse a los que viven dentro de una casa. Como así también el espacio y lugar donde uno habita, donde uno mora. Una nota es que la complejidad del término, o la gran generalidad de significado, determina aún más cómo en realidad la casa de Dios no es un simple edificio, sino que es un conjunto de personas, una congregación, una iglesia, que no está limitado por una construcción, edilicia, como la capilla, por ejemplo. Entonces al decir a casa de mi padre, Jesús se refiere al lugar donde Dios habita. No se refiere al templo de Jerusalén, sino al verdadero nuevo templo, su cuerpo. El habitar en la casa de Dios es estar en aquel lugar donde los discípulos tienen comunión con el padre por medio del cuerpo de Cristo. Recordemos el contexto. Los discípulos estamos reunidos con Jesús como una iglesia en el aposento alto. ¿Cómo serán estos aposentos o moradas en los cielos? Hay diferentes interpretaciones para saber a qué se refieren estas palabras. La primera dice que se trata de habitaciones en una casa celestial de Jesús. Bueno, Jesús tiene su casa en el cielo y hay diferentes habitaciones o dormitorios para cada uno de nosotros. Otra dice que son apartamentos en la casa celestial de Dios, su nuevo templo, la iglesia. Según esto, Jesús ofrece puestos de liderazgo a sus discípulos en su nuevo reino. Eso es lo que él está más o menos anunciando, o esa es la idea. La tercera es que se trata de los cuerpos espirituales y glorificados que recibirán los discípulos en la resurrección. Como dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos serán casas no hechas de mano o habitación celestial. Es que esto es verdad, pero no sabemos si a eso es lo que se refiere Jesús con moradas. Cuarto, las moradas son diferentes cielos o estados o niveles de gloria con el cual Dios recompensará a sus discípulos según sus obras. Algunos con casas grandes y locosas y otros con casas más sencillas. Esto es una interpretación más bien judaica. En el quinto, las habitaciones son los mismos discípulos y Cristo mismo es el nuevo templo. No serán espacios geográficos, sino que están hablando de nuestro lugar como miembros del cuerpo de Cristo y en comunión con el Padre. Esto es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo, donde fue obrada la destrucción de la casa del mal, la casa del cuerpo de pecado y al mismo tiempo el levantamiento y la reconstrucción de la casa del bien con la resurrección. Sexto, los lugares donde un discípulo puede descansar de su viaje en la tierra, donde la familia de la fe está presente. Entonces, algunos dicen que Jesús está hablando de que cuando los discípulos, después que reciban el Espíritu Santo, hagan sus misiones y las casas que les reciban ahí, las familias que les reciben en las casas, a los discípulos, a los apóstoles, a los pastores, entonces estos son las moradas celestiales. Algunos interpretan que esto se tiene que ver con eso. Y tal vez haya algo de verdad en muchas de estas interpretaciones, pero lo que sabemos nosotros, lo que podemos afirmar con certeza por el griego, por lo menos, es que se tratará de una habitación permanente, un lugar donde permaneceremos. De hecho, la palabra moné del griego viene del verbo menos, para los que saben del idioma. La Biblia de la Reforma dice que es una residencia permanente en los cielos. Pero es muy oportuna al mismo tiempo esta cita del apóstol Pablo en 1 Corintios que dice, Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Entonces, para ilustrar esto, quiero usar esta historia de un indígena llamado Yanomani. Este indígena, este habitante del Amazonas, fue llevado por unos antropólogos a la gran ciudad de Caracas. Al regresar a su colonia nativa, él intentó explicar a la tribu todas las cosas que había visto. Autos, helicópteros, el metro, ascensores, cajeros automáticos, celulares, tabletas, etc. Pero como no existen en su idioma o origen palabras para describir estas cosas, el indígena trató de explicarle usando símbolos e imágenes de su propia lengua y cultura. Pero no hizo más que fallar en el intento. Y así sucede cuando queremos explicar aquellas cosas que la Biblia misma nos revela con tantos detalles. Solo podemos crearnos una imagen lejana de lo que serán las muradas celestiales. Como dice Pablo, viendo con opacidad, como a través de un espejo. Aún así, hermanos, la sola idea de que tenemos un lugar preparado para nosotros en los cielos, ya es por demás consoladora. ¿No creen? Voy a preparar un lugar para ustedes, dice Jesús. Hebreos capítulo 6 habla de Jesús como nuestro precursor. Y esta palabra viene del griego pródromos, que eran miembros del ejército romano, que iban delante del resto abriendo los caminos, tumbando la vegetación y quitando los obstáculos para que el resto del ejército pudiera llegar a la meta sin nada que se los opusiera. Los pródromos de un parto, por ejemplo, son el conjunto de síntomas previos al nacimiento. Las contracciones, ruptura de bolsa y dilatación. Cosas que el cuerpo mismo de la mujer va haciendo para que después el bebé pueda nacer sin ningún problema. Así, Juan el Bautista también fue un pródromos al preparar el camino para Jesús. Pero en nuestro texto, Jesús es nuestro pródromos al preparar nuestras moradas celestiales. Jesús padeció entre nosotros, murió, resucitó, ascendió y ahora vive en la gloria junto al Padre. En el bautismo, nosotros somos injertados a Jesús y a su historia. Y así también nosotros padecemos en este mundo, moriremos, resucitaremos, ascenderemos a los cielos y viviremos en la gloria junto a Él. Cuán consolador también son estas palabras que Jesús nos anuncia en nuestro Evangelio. Pero no solo me iré, no solamente seré su pródromo, sino que también volveré. Vendré y volveré a buscarlos para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, motivo de debate, esta pregunta acerca de cuál de sus venidas se refiere. Si se refiere a la segunda venida al final de los tiempos, si se refiere a la venida del Espíritu Santo, o si se refiere a la venida a los discípulos durante los 40 días, entre la resurrección y la ascensión. Suena a las tres porque la segunda venida es cuando Él finalmente nos vendrá para llevar en la gloria. Pero también al entregar su Espíritu Santo, Juan XX, Él está viniendo de nuevo con el resucitado a estar y comer con nosotros, como la historia de los discípulos de Noús. Y también eso venían los discípulos en estos días de la Pascua, posteriores a la Pascua y antes de la ascensión. Puede ser esta muestra de que Jesús vino o volvió de entre los muertos a estar con nosotros. Así que sin necesidad de optar por una, podemos quedarnos con las implicancias de las tres. Yo soy. Aquí tenemos realmente uno de los temas principales y centrales dentro de los discursos de Jesús. Si hay una de las cosas que dijo, Jesús dijo muchas cosas a lo largo de su ministerio, pero si hay una de las cosas que más escandalizó a los judíos y que realmente era una de las cosas que más llamaba la atención y más significado tenía, más implicancia teológica, especialmente con el Antiguo Testamento, es cuando Jesús dice yo soy. El yo soy es tomado del Antiguo Testamento. Es el mismo nombre de Dios. Recordemos en Éxodo capítulo 3. Dios dijo a Moisés, He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo así, Dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Yo soy el que soy o yo soy es conocido como, en hebreo, como el tetragrama sagrado. Tiene cuatro letras, ¿no? Que en el español se translitera algunas veces como Yahvé y algunas veces como Jehová. Pero significa esto, yo soy el que soy. Cuando Jesús afirma, yo soy, Él se está identificando como el Dios del Antiguo Testamento. Él dice que Él es el mismo que estuvo con Moisés. Aquel que habló por medio de los profetas y aquel que hizo grandes obras. Jesús fue el mismo Dios con el que Moisés habló, por ejemplo, en la salsa ardiente. Jesús fue el mismo Dios que guió a su pueblo, liberándolo de Egipto. Entonces, como dijimos, por afirmar esto, que Jesús es el mismo Dios que el Padre, Él fue rechazado y odiado por los judíos. De hecho, esa fue la sentencia final que le dan cuando Él dice ser el Mesías. Si bien esta frase es motivo de escándalo para aquellos que, aunque pueden llegar a decir que Jesús fue un gran profeta, o un gran maestro, o que hizo grandes enseñanzas, y que fue el mejor de todos los seres humanos, pero no Dios, aunque para esto sea una locura, para nosotros, por la fe, que confiamos en lo que Jesús dijo, cuando estamos en Jesús, compartimos lo que Él es. Así es que nosotros somos hechos partícipes, como seres humanos, de la naturaleza divina del Dios, del Antiguo Testamento, del Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo ayer, hoy y siempre, por medio de Cristo. En el Evangelio de Juan, hay siete yo soy, que tienen un objeto directo. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, del texto pasado, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, de nuestro texto, yo soy la vid verdadera. También hay otros yo soy, que Jesús utiliza, pero sin agregados. Por ejemplo, cuando Jesús debate con los judíos sobre su existencia y si ellos son hijos de Abraham o hijos del diablo, y Él les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, afirmando así su preexistencia. También dice, yo soy, cuando Judas y los soldados romanos, juntos con los líderes judíos, van a buscarlo en el Getsemaní para llevarlo a juicio, preguntan, ¿a quién buscan? Jesús el nazareno y Él responde, yo soy. Así Jesús estaba afirmando que Él era el Cordero de Dios, que Él iba a ser sacrificado en favor de la humanidad, pero que este Cordero es Dios mismo. Así el yo soy tiene que ver con la esencia de Dios, con quién es Dios. Por eso Jesús, claramente, saca chapa y saca su identificación diciendo, yo no soy solamente el Hijo de Dios, sino que al mismo tiempo soy el mismo Dios que el Padre. Diferentes personas, pero un solo Dios, como el misterio de la Trinidad lo indica y como lo confesamos. Yo soy, el camino y la verdad y la vida, dice Jesús en el versículo 6. Interesante que para los judíos ya tenían alguien que reclamaba ese título de ser el camino, la verdad y la vida y ese alguien era o algo era la Torah o el libro de la ley. Para un judío, la ley de Dios es el camino, la verdad y la vida. La ley también era el pan de vida, como decía Jesús, citando también al Antiguo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La ley para el judío era la luz del mundo, aquella que lo guiaría en medio de las tinieblas y de las dificultades de la vida. La ley también era la puerta de entrada a la comunión con Dios. Entonces, los judíos entendían las escrituras como un camino al cielo, como un conjunto de normas y reglas a seguir que me sirve como guía para mostrar obediencia a Dios y así llegar, por supuesto, al cielo por hacer el bien y por abstenerme de hacer el mal, básicamente. Pero Jesús viene a romper con esta idea, con este concepto y forma de salvación. Él mismo se presenta como la palabra, el verbo encarnado en Juan 1, en el primer capítulo. Esto nos invita a nosotros a interpretar y entender las escrituras con el criterio de que Jesús mismo es esta ley, que fuera de Jesús no hay salvación. Entonces, no soy yo usando las escrituras, ni yo siendo alumbrado por las escrituras, ni yo entrando por la puerta de las escrituras, sino que es Jesús mismo que es el pan de vida que nos alimenta, es la luz que nos alumbra y es la puerta por la cual entramos a la vida eterna. Entonces, nosotros andamos realmente en el camino, conocemos la verdad y tenemos vida solo por la fe en Jesús. Es importante recordar que no es lo mismo creer que Jesús puede revelar el camino al Padre que creer que Jesús es el camino al Padre. Y así las escrituras no son el medio por el cual nosotros retomamos la comunión con Dios, sino que nosotros somos metidos por la misma palabra encarnada en el camino, en la comunión con el Padre. Tampoco las escrituras ni Jesús nos dicen cuáles son las reglas que hay que cumplir para llegar al cielo, como creen algunos espirituales. Jesús es el que hace todo el camino por nosotros, en nuestro lugar. Él es el primero, el primogénito que entra en el cielo en cuerpo humano glorioso y resucitado. Y esta realidad la comparte con nosotros por medio de la fe, no las obras. Por eso Él dice creer en mí, crean en mí, como si también creen en Dios. Es la misma cosa. Creer en Dios es creer en mí. Ahora, prestemos mucha atención cómo en el mundo abundan los chamanes, los médiums, brujos, gurús, etcétera, que han establecido sus propios rituales o ceremonias o ejercicios espirituales para entrar en contacto con el mundo espiritual, aquel que está más allá de lo físico y concreto. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la meditación al estilo budista, el yoga, etcétera. Si uno busca en Google sobre cómo entrar en contacto con el mundo espiritual, Google es como el Dios de la sabiduría para nosotros hoy día, por supuesto, entendiéndolo bien, es el que todo lo sabe y que todo lo conoce, pero así también nos lleva a donde a Él le conviene. Entonces, si uno busca sobre cómo entrar en contacto con el mundo espiritual, claramente, Él no nos va a hablar de Jesús, sino que lo que está de moda hoy son los métodos de meditación introspectiva. Sacar de adentro de uno mismo y conectándose con los poderes del universo, podemos compartir con los demás las energías positivas o como dicen por ahí las buenas vibras. Y esto viene de las filosofías orientales. Entonces, Google, si uno le pregunta ¿cómo puedo entrar en el mundo de los espíritus y recibir las preguntas que necesito para la vida? Bien. Esas preguntas que no encuentro la respuesta aquí en lo concreto en lo cotidiano ¿cómo puede iluminarme lo que está más allá de mi conocimiento y de mi sentir? ¿Cómo puede iluminarme para enfrentar mis problemas de la vida? Bien, Google te diría una especie de artículo que te diría algo así. Puedes entrar al mundo espiritual recibiendo guía espiritual de seres de alta vibración astral. porque Dios nos habla de muchas maneras. Él nos dio una habilidad extraordinaria, la intuición. Un mecanismo inmaterial para sentir y recibir información del reino espiritual cuando la necesitas y estás en modo de búsqueda. La gente usualmente desea tener experiencias espirituales interesantes, conmovedoras. Tú puedes hacerlo por ti mismo. Debes creer en tus habilidades y entrenar para practicar en tu vida diaria. La meditación es una gran manera de establecer un vínculo de comunión con el mundo espiritual. Mírese a sí mismo para encontrar la respuesta. Desarrolle una mentalidad de que usted puede hacerlo. Que nadie le diga que usted no puede. La satisfacción que experimentas cuando te das cuenta de que realmente recibiste retroalimentación, respuesta o perspicacia es indescriptible. No hay otro sentimiento en el corazón como este, el de amor y apoyo, no del hombre, sino de una fuerza mucho mayor. Fíjense cómo el diablo se presenta para ser nuestra ayuda, supuestamente para entregarnos respuestas ante nuestros tiempos difíciles. Pero siempre, siempre las doctrinas y filosofías humanas se terminan centrando dentro de uno mismo, en poner la mirada hacia uno mismo, como un hombre que mira su propio ombligo para encontrar respuestas ante sus inquietudes. Fíjense la cantidad de mentiras que hay aquí. Por ejemplo, Dios nos habla de muchas maneras. No, Dios nos habla por medio de su palabra y solo por medio de la palabra externa tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos está hablando de manera fiel y concreta y correcta. Y la intuición humana no hay nada menos confiable en nuestra vida que nuestra propia intuición. Realmente es lamentable como la gente se deja llevar por este tipo de pensamientos y así acaba aún más perdida que cuando empezó. Por supuesto que la gente desea tener experiencias espirituales interesantes pero la palabra de Dios no está para entretener a la gente. La palabra de Dios no está para hacerte sentir bien en los términos en los que aquí se presenta. La palabra de Dios está para condenarnos en primer lugar pero también finalmente para salvarnos y para levantarnos y para prometernos vida aún junto con Cristo. Aún cuando en estos tiempos no tengamos todas las respuestas y aún cuando padezcamos aquí. La meditación es una gran manera de establecer un vínculo de comunicación con el mundo espiritual. Bien podríamos afirmar algo así con respecto a la palabra de Dios pero no es algo que nosotros hacemos. La meditación la palabra es algo que viene del Espíritu Santo y nunca se dirige a nuestro interior nunca se concentra en nuestras ideas siempre se concentra en lo que Dios dijo y en lo que quedó escrito en su palabra. Por eso nosotros hoy meditamos en lo que Dios escribió en lo que Dios nos dejó y no en lo que piensa en el vicario o en lo que cree alguno de los miembros de la iglesia o en lo que el obispo enseña. No. Todos siempre nos centramos en las sagradas escrituras por medio de las cuales Dios mismo nos habla. Entonces eso de experimentar satisfacción también es algo totalmente relativo para cada persona y eso de que estamos recibiendo o sentimos en el corazón que recibimos el amor y el apoyo no de un hombre sino de una fuerza mucho mayor es totalmente traicionero. Cuando Dios obra y donde Dios está obrando Él es claro no es confuso no nos deja en la incertidumbre ¿será que Dios me está haciendo esto? No. Si tiene esa duda claramente entonces no es de Dios. Dios dice y prometió actuar por medio de su palabra y sus santos sacramentos. Fuera de eso todo es el diablo y eso lo defiende la doctrina luterana justamente para buscar que tengamos seguridad y consuelo y evitar todo tipo de falsa enseñanza y todo tipo de jactancia o iluminación personal también de las personas. Entonces todo esto es realmente un peligro. Así que mucho cuidado con este tipo de filosofías con este tipo de pensamientos porque realmente son peligrosas y si no me crees escucha a Don Ramón. Bien supongamos que esto es una calavera pero ¿qué significa? ¿Una bandera de piratas? No ¿en la luz se ve un cementerio? Tampoco esta calavera significa peligro ¿no vieron bien? peligro por ejemplo si ven una calavera en una botella significa que esa botella contiene veneno y si ustedes la beben es rico ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retroter como platonetes con sal mira así 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 se les van a chispar los ojos la lengua la cara así hasta que hasta que muere al otro barrio gracias Don Ramón entonces las prácticas relacionadas populares de hoy en día como el hinduismo o el budismo podemos meter al yoga entre medio son peligrosas enseñanzas y prácticas con las cuales el diablo nos aparta de la fe en Cristo y nos hace buscar consuelo en nosotros mismos ideas peligrosas pero que podemos aprovechar si la usamos desde una perspectiva cristiana son aprovechables si logramos desconectarlas de su significado original son la causa de que muchas personas se crean mejor que otras solo A y D son correctas o todas son correctas porque Dios dice examinarlo todo y retenerlo bueno ¿qué piensan? empezando de atrás para adelante cuando el apóstol Pablo dice examinarlo todo y retenerlo bueno no significa que podemos tomar cualquier filosofía y pensamiento o doctrina o teología humana y que ahí podemos encontrar algo bueno al contrario no significa esto sino que debemos examinarlo todo y lo que tiene en sus raíces un principio o pensamiento filosofía humana debe ser desechado de inmediato retenerlo bueno no es retenerlo bueno entre todo este montón de cosas y tomar algo de lo bueno del hinduismo algo bueno del budismo algo bueno del marxismo algo bueno de cualquier otra filosofía sino que retenerlo bueno es retener lo que Dios nos dejó en su palabra lo que Cristo mismo enseñó y lo que él mandó a sus apóstoles lo que hoy su iglesia cree enseña y confiesa como la sana doctrina entonces claro que solo hay de son correctas estas enseñanzas son peligrosas y vienen a nosotros y nos presentan de manera inofensivas pero detrás nos apartan realmente de la fe en Cristo y nos hace buscar y confiar en nosotros mismos y en ese sentido también a nuestra naturaleza humana le gusta y por eso son prácticas y filosofías tan famosas porque mucho nos hace sentir mejores personas que los demás nos hace sentir como que estamos por encima de otras personas y por eso también es algo tan famoso es lo que nos hace sentir también pero mucho cuidado no meterse con estas cosas mejor apartarse de ellas porque solo Jesús es el camino la verdad y la vida todas estas otras enseñanzas son el camino malo son mentira y son para muerte así de simple ¿qué hay con esto de ver al Padre? Felipe le pide a Jesús muéstranos al Padre eso es todo lo que necesitamos no no importa no entiendo realmente Jesús lo que va a hacer pero no importa muéstranos al Padre si conocemos al Padre entonces ahí vamos a estar bien y tranquilos y esto es lo mismo que hace el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 33 donde Moisés mismo le pide a Dios el poder ver su rostro y Dios le dice no Moisés si te muestro mi rostro vas a morir nadie puede contemplar mi gloria y quedar vivo por causa del pecado entonces Jesús es el rostro visible de Dios es Dios haciéndose visible para nosotros en carne humana por eso dice Jesús el que me ve a mí ha visto al Padre y pasa que cuando una guagua nace al tiro la gente dice la guagua es un bebé ¿no? al tiro o enseguida dicen ah mira se parece al Padre se parece a la Madre en el mejor de los casos pero en el caso de Jesús es aún más más grande que esto porque Jesús y el Padre son uno mismo entonces esto también es muy consolador para nosotros porque no necesitamos esperar a estar en los cielos para ver qué clase de Dios tenemos en Cristo Jesús el Padre Dios se nos muestra tal y como Él es un Dios misericordioso que da la vida por sus ovejas por los suyos así hay muchas religiones cristianas que rechazan el hecho de que Jesús está presente en medio de nosotros en palabra y sacramento pero Jesús se da a conocer en el partimiento del pan como lo aprendimos en el Maús estos lamentablemente no conocen al Padre porque no reconocen a Jesús en el sacramento por medio de la fe palabras y obras un hijo que realmente hace enorgullecer a su padre es aquel que lo obedece y que escucha sus consejos y que sigue su camino obviamente en este sentido nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza porque Dios no puede estar orgulloso de nosotros por nuestra condición por nuestros pecados ¿no? pero Jesús demuestra ser uno con el Padre no por su parecido físico de hecho esto sería incomprobable sino por sus obras y así dice que no solo las obras de Jesús son las obras del Padre sino que también sus palabras son las palabras del Padre y esto tiene una implicancia práctica para nuestra vida litúrgica para nuestra vida en la iglesia y en la casa cuando leemos la palabra y decimos después de cada lectura esto es palabra de Dios y la comunidad responde te alabamos Señor con esto no solamente nos estamos refiriendo a que estos son palabras que vienen de Dios o que Él mandó de allá lejos desde los cielos para que acá en la tierra hablemos los hombres o no son palabras que Él dijo una vez en el pasado y que ahora solamente estamos repitiendo y recordando sino que esto es una confesión de que Dios mismo ha acabado de hablar en medio de nosotros por medio del lector por medio de quien leyó la palabra en medio de nosotros y esto nos llama seriamente la atención por nuestra conducta ante la palabra para ser más respetuosos ante las lecturas para poner más atención fíjense como esto realza la importancia de que el lector lea de la mejor manera posible de manera sobria de manera clara y al mismo tiempo esto es una advertencia para los que escuchan porque los que escuchan deben disponerse realmente a escuchar deben como acercar sus oídos y prestar toda la atención a las palabras no hay nada más importante en el mundo que escuchar la palabra de Dios y sin embargo como nos distraemos cuando se enseña la palabra y cuando se habla la palabra y cuando se predica la palabra ¿por qué? porque pensamos que no está hablando el pastor porque pensamos que no está hablando un hombre más como nosotros pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que Cristo mismo Dios mismo el Padre Celestial nos está hablando y muchas veces nosotros hacemos y actuamos como que está hablando un amigo o un compañero o un vecino y no le prestamos la atención necesaria por eso hermanos de ahora en más cuando escuchemos la lectura de la palabra de Dios cuando escuchemos escrito está o esta es palabra de Dios abramos nuestros oídos concentrémonos hagamos un esfuerzo por escuchar lo que Dios tiene para decirnos y así el Padre y Jesús son uno solo en las obras de Jesús vemos las obras del mismo Padre Dios esto muestra la unidad que hay entre las personas de la Trinidad tal y como lo confesamos en nuestros credos y confesiones no hay dos dioses no hay tres dioses hay un solo Dios en tres personas el Padre es el mismo que el Hijo y el mismo que el Espíritu Santo el Hijo es el mismo que el Padre y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el mismo Dios que el Padre y el Hijo en el versículo 12 tenemos esto de que Jesús dice que el que cree en mí hará mis obras y aún mayores obras más grandes ¿a qué se referirá Jesús con estas obras? bien recordemos cuáles fueron las obras de Jesús las grandes obras convertir agua en vino como dije en mi preferida sanar la distancia como el siervo del centurión alimentar a 5.000 hombres más las mujeres y niños dar la vista a este cielo de nacimiento caminar sobre el agua resucitar un muerto la pesca milagrosa todas estas obras las hizo Jesús y nosotros haremos mayores y mejores milagros eso es lo que está diciendo la palabra hay iglesias carismáticas que entienden esto así nosotros somos la iglesia verdadera dicen porque seguimos haciendo los milagros que Jesús hizo si una iglesia no hace milagros no es verdadera iglesia nosotros por eso sanamos enfermos incrementamos la cuenta bancaria de la gente y tantas otras cosas que ellos prometen hacer y que en muchos casos hacen pero hay que ver si viene de Dios o de parte de quien viene entonces los luteranos podemos preguntarnos ¿tenemos milagros como estos? ¿o mayores que estos? ¿está Dios realmente con nosotros? ¿seremos verdaderos creyentes? ¿cuáles son las obras más grandes de las que habla Jesús? bueno ¿quién mejor para responder esto que en la misma palabra de Dios? y el mismo evangelista Juan dice en el capítulo 5 versículo 20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará de modo que vosotros os maravilléis y en Juan 6 26 dice respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que crean en aquel que Él ha enviado las grandes obras que harán los discípulos son aquellas por las cuales Dios llama a los pecadores en el arrepentimiento y a la fe y a la salvación así decía Juan 20 al entregar al Espíritu Santo como el Padre me envió yo los envío a ustedes a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos engendrar la fe en el corazón de los hombres pecadores devolverles la vida devolverles la comunión con Dios es el mayor milagro de todos que la gente crea que Jesús es el Señor por eso predicar la palabra bautizar y celebrar el sacramento como iglesia son las obras más grandes que el mundo puede conocer son obras que llevan para vida eterna pedir en nombre de Jesús todo lo que pidan en mi nombre dice Jesús yo también lo haré y Lutero nos explica en un gran sermón que nos viene a desperdicio llamado la oración de los cristianos en el nombre de Jesús que se los puedo compartir a aquellos que que lo soliciten nos enseña que pedir cosas en el nombre de Jesús es orar creyendo que Dios nuestro Padre nos escucha por causa de los méritos de Cristo no por ser buenos o por ser malos nosotros sino que nos escucha porque Jesús mismo intercede por nosotros y Él pide a nuestro Padre que nos escuche finalmente quiero volver al principio donde está esta afirmación de Jesús totalmente consoladora que Él dice que donde Él está nosotros también estaremos esta es una hermosa y consoladora promesa hermanos especialmente para aquellos que están al borde de la muerte de hecho en los libros de rituales luteranos para funerales este suele ser un texto recomendado para ser leído como consuelo para los deudos para aquellos familiares de la persona muerta o fallecida y es como forma de testimonio de que el difunto que es sepultado en un lugar bajo la tierra en la resurrección será levantado para tomar posesión de su habitación en los cielos así como Jesús murió y fue sepultado y al tercer día resucitó y así también ascendió a los cielos a donde fue a prepararnos ese lugar lugar que ya está listo y que nos espera para cuando nos llegue simplemente nuestra hora para finalizar Jesús nos llama a creer con la misma confianza en la que creemos en nuestro Padre porque se vienen tiempos duros para Jesús tiempo de su juicio y de su muerte entonces ante su partida los discípulos pueden llegar a perder la fe por eso es que nuestro Señor los llamó a que así como confían en Dios el Padre todopoderoso confíen en Él pues son el mismo Dios y así nos enseña el Catecismo Menor en el Credo el Padre Creador es el que me provee de todo lo que necesito diaria y abundantemente así el primer mandamiento nos decía más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él solo en Él y así en el Padre Nuestro pedimos venga tu reino para que Dios nos conceda por medio de su santa palabra poder vivir en fe y amor ahora temporalmente y también vivir eternamente en su reino finalmente recordamos la lectura del Antiguo Testamento la lectura de Josué Josué es el mismo nombre en hebreo que Jesús ahí decía esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Dios te abrirá paso a través del río Jordán y te conducirá a la tierra prometida ahora Jesús el segundo Josué y mayor que el primero anima a su pueblo nos anima a nosotros te anima a ti y me anima a mí a confiar en sus palabras a confiar en sus promesas y a creer en Él pues Él mismo nos conducirá haciéndonos pasar por las aguas del bautismo a la tierra prometida en los cielos donde moraremos ya con Él para siempre aún cuando estemos transitando en estos tiempos oscuros y grises aún así tenemos la promesa de que en Cristo nuestro futuro es blanco de que en Cristo tenemos salvación y vida eterna en la gloria junto con nuestro Dios y esta es una vida y esto es un lugar que ni siquiera podemos entenderlo o explicarlo con palabras humanas porque nuestra razón es muy limitada pero que realmente si es un lugar que el Hijo de Dios que Dios mismo nos preparó solamente podemos llegar a imaginarnos un poco de lo maravilloso que será que grande es nuestro Dios y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna Amén